Alianza entre Querétaro y Aguascalientes multiplicará las oportunidades para sus habitantes, Carlos Lozano de la Torre. Se reúne el gobernador electo de Aguascalientes y el gobernador constitucional de Querétaro. Ambos mandatarios reiterarán su compromiso de trabajar de manera conjunta en la materia de políticas públicas y proyectos productivos. Participa Adrián Ventura Dávila en la instalación del Grupo de Trabajo en Desarrollo Turístico y Metropolitano. El alcalde capitalino, como vicepresidente de Asuntos Hacendarios Municipales de la FENAM, se pronunció a favor de impulsar el turismo. Se presentó una agenda municipalista dentro de la Comisión de Turismo y Desarrollo Metropolitano. Por unanimidad, calificaciones de excelencia al primer seminario para el desarrollo de liderazgo de las regidoras del Estado de Aguascalientes. Regidores y suplentes de todos los municipios del Estado y todos los frentes partidistas coinciden en la trascendencia de esta capacitación ofrecida por el Instituto Aguascalientes de la Mujer. Estas son las redes presentadas por Ignacio Pérez, aquí, donde tú vives.